Esos negros dan pato, para tú decir que es nuevo, son negritos. Buenas tardes a esos fieles televidentes de este espacio. Fiebre deportiva, como cada jueves, llevándole a cabo todo lo que acontece en el baloncesto a nivel local y nacional. Y darle las felicitaciones porque está de regreso nuestro presidente de la compañía... Quería venir ya. Matrillet Media Group. Se me acabaron los cuartos la otra semana, yo decía, Dios mío, ¿y cómo es? Usted tiene una tarjeta que eso no se le acaban nunca, a mí no me venga con esa. Felicitarlo por su trabajo. Gracias. Como siempre, lo que sabemos, a lo que usted va a hacer su trabajo profesional en esos estadios de grandes ligas. Grandes ligas, que es lo más fuerte que hay. No disminuir muchas cosas y ser el trabajo que usted hace. Muchas felicidades. Entrando rápidamente en materia, porque tenemos un invitado hoy, como cada jueves hay un torneo que se aproxima. Y nosotros, como este programa es el número uno, dando la participación a nivel del baloncesto, tenemos un invitado. Pero antes de eso, vamos con lo que sucedió este fin de semana, en el torneo número 20 de la Cruz de Zenobí, donde se estuvieron jugando viernes, sábado y domingo. Solamente tenemos el resultado del domingo, donde el equipo de los Cogrecaminos derrotó 77 por 73 al equipo de los Piratas, donde Samuel de la Cruz con 38 puntos. ¿Cuánto? 38 puntos, es un jovencito que... Eso es juvenil, o sea... Es juvenil, está ligado superior. O sea, el torneo es abierto. Es abierto, es de la zona, de la comunidad. Y hay un joven que incitó 38. Incitó 38 puntos, un rebote, una asistencia. Miguel María, 21 puntos. Ángel Tavera, 10 puntos por el equipo de los Piratas. Tommy Santos, 32 puntos. Al menos está gordo, sí. Ocho rebote, Gerardo Santana, 11 puntos. En Manuel Mercado, 12 puntos. Y a segunda hora, el equipo de los Titanes derrotó a los campeones, Sentinelas, 60 por 57, donde Dujarí Peralta, 21 puntos. Rindo Martínez, 10 puntos. Jairlin Santana, 8 puntos. Sentinela, por Sentinela. José Los Rosarios, 13 puntos. Gaby Durán, 12 puntos. Y Jairlin Lora, con 9 puntos, por el equipo de los Sentinelas. El stand-up, donde los Titanes tienen 5 y 1, que lo está dirigiendo nuestro amigo y hermano Jesús Holguín. Los Piratas, 2 y 4, Sentinela. Jesús también está gordo. Sí, está muy gordo, Jesús. Sentinela, 2 y 3, corre camino. 2 y 3, este fin de semana, mañana, continuamos con lo que este torneo número 20 del Distrito Municipal de la Cruz de Zenobis. Bueno, primero felicitar a todos los que están involucrados en ese evento, a ti como organizador, como director técnico, a los organizadores, a los equipos. Porque 20 torneos en una comunidad que no siempre económicamente están las cosas buenas, 20 es, y de hecho ellos hacen dos torneos al año, hay uno que es por otro lado. La bomba. Sí, Zenobis no es tan grande, para hacer dos torneos, más valor tiene lo que estamos hablando. Felicidades. En el caso de ese jugador que se estuvo en 38, es un jugador alto. Es un gag, pero muere el valor. No, no le puedo llamar a la policía, a Luisito. Y es joven, un muchacho joven. Ahí como lo llevo yo a otro gag. Con mucho talento, tiene mucho talento. A menos que hable inglés, si no, no, déjalo para allá. Era más preguntarte si era grande, que nosotros estamos necesitando un grande. Así es. Ariel, vamos a darle la bienvenida al director de Relaciones Públicas del Torneo de Aloncesto Superior. Es una responsabilidad grandísima. Porque, ¿y es el cumpleaños que hay? ¿Quién es el cumpleaños? El de Fue. El de Fue. El de Fue, se está. Ok. Entonces, a Isaías Polanco, porque digo que es una gran responsabilidad, porque este torneo, después de un año de pausa, donde no hubo, ha venido con demasiadas actividades, con demasiadas expectativas, expectativas muy altas. Y eso también le pone la responsabilidad mucho mayor a cada uno de los que estamos involucrados de una manera u otra y directamente. A Isaías Polanco, en una posición, una posición que mucha gente no sabe expresar que quisiera tenerla y lo que hace es que critica. Bienvenido, Isaías Polanco. Junior, gracias por recibirme, Ariel, a ti también. Yo quisiera también iniciar el programa saludando a todos los amigos televidentes de este pie, espacio, el número uno en deporte. Y felicitándote también, como lo hacía Ariel, en su momento, por el gran trabajo que realiza. Grandes Ligas, Grandes Ligas. Siempre he utilizado el logo en decírselo a Junior por la cercanía que tenemos. Y tú sabes que dice algo la palabra de Dios, que nadie profeta en su tierra. Así es. Pero tenemos a nuestro lado una persona que se ha dedicado, que con esfuerzo, con mucho sacrificio, ha logrado un éxito. Que realmente yo que he tenido la oportunidad, y tú también, de ir con él a ese tipo de escenarios cuando se desmonta, que llega a los diferentes parques, instalaciones, es recibido como un grande. Así es. Bueno, sé que digo esto porque lo he vivido, sé el significado que tiene la palabra Junior Madrid, y muchas personas, muchas veces queremos empañar y buscarle a Quinta. Pero no, tenemos un héroe, un gran trabajador a nuestro lado. Muchas gracias. Por eso hago esta felicitación públicamente. ¿Usted se imagina ese buffet que colocan los Yankees de Nueva York para la prensa? ¿A quién es Julián Javier? ¿Usted se lo imagina? Porque nosotros estamos interesados como equipo, poco a poco, ir poniendo algunas cosas que vayan acorde con... Pero ahora mismo yo siento que necesitamos primero, como equipo, me refiero ya a nuestro equipo gigante, necesitamos que cada comunicador se involucre. Es tan fácil como, por ejemplo, acaba de salir una nota de prensa la semana pasada, va a salir otra con el trabajo que se está haciendo con el gerente que está de viaje, con su cuerpo de operaciones, buscando refuerzo y eso. Pero tú le llevas esa nota y nosotros lo primero que le buscamos es una falta a esa nota. ¿Qué andas buscando para allá? Sin embargo, lo que el equipo necesita es el apoyo. Es que Jorge Luis cuando lea eso diga, wow, ojalá que vengan con un buen refuerzo, vamos a confiar en eso. La boleta, por ejemplo, ahora sufrieron un incremento de 25 pesos las gradas, 100 pesos las preferencias, pero tres años consecutivos, incluyendo un campeonato, no se aumentaba la boleta. O sea, que de una manera u otra, yo siento y yo creo que estamos enfocados en lo malo. Como yo lo decía al principio, en el comentario inicial del programa, yo me refería a eso, a qué fácil nosotros podemos ver todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo y no debemos nada de lo bueno. Señores, los gigantes del Cibao somos una institución, una de seis en el país, una de seis solamente, nada más hay seis. Y tenemos el privilegio como ciudad de tener uno de esos seis. Pero bueno, vamos a hablar de baloncesto, yo voy a hablar de los gigantes malpasos, tranquilos, de los indios, que el 4 de septiembre comenzamos también nuestro torneo, Dios mediante. Isaías, se han colocado vallas, ese es un plan estratégicamente perfecto, nunca se había hecho. Sí, sin duda alguna, en lo que fueron las primeras reuniones del comité organizador, hablábamos con los diferentes actores, en este caso parte de los mismos. En el caso tuyo, que tenías excusa ya por el trabajo que estabas realizando afuera, quizá no te enteraste de lo acontecido ahí. Y explicábamos que era una de las cosas a seguir, una de las cosas que nos podrían dar el éxito del evento. Y así ha sido. Te lo digo porque las personas, las redes sociales se han empoderado ahora del transcurrir de todo, de toda actividad. Y tuve, cuando alguien hace una foto que la envía a un grupo, la envía el otro con el reenviado, reenviado, y se hace viral. Y esto es lo que nos ha ayudado, cuando no hay recurso, de tu poder dar una publicidad a un evento de esta magnitud, con un presupuesto muy alto. Y tú sabes que no contamos con esos recursos para quizá desarrollar, que cada departamento desarrolle su presupuesto con las diferentes funciones, como requiere un evento como este. Y eso no ha permitido ya en estos 15 días de que la publicidad recorra todo el municipio y creo que también toda la provincia. Y el anuncio de televisión, que tiene ya prácticamente un mes, que se grabó y que se puso a circular en todos los medios. ¿Aquí está colocado el anuncio, Carlos? Sí, sí, ya Carlos. Aquí está colocado las redes sociales, nosotros también. Vamos a ver si podemos mostrárselo a los amigos televidentes en este momento. Cuidado Jorge, si te caes, que yo acabo de llegar y no he cambiado un chele. Me acabaron para allá. El anuncio, todos los equipos practicaron. Ese día se grabó, estando todavía yo creo en el torneo barrial, en ese huidero. Ariel, como también la gala va a tener un espacio, es algo nuevo. Estamos hablando de las cosas que se hacen por primera vez, las novedades. Diríamos que estamos copiando lo bueno de otras ciudades, sobre todo La Vega, que ha sido la mejor haciendo este tipo de eventos. Santiago y la capital recientemente también lo han hecho. Y esperamos, sin que nos comparen, hacer lo mejor de nuestra parte. Si hay alguna idea con respecto a la gala. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque la gente, mucha persona escucha la gala, como decía Junio, que se hace en la capital, se ha hecho en Santiago, en La Vega. Pero en San Francisco de Macorís, ¿qué nuevo trae ese tipo de escenarios que va a haber aquí el lunes a partir de las 7 y 30 en el ayuntamiento? ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Se va a presentar todo? Mira, nosotros tenemos que sacar la palabra dinosaurio, alejarla. Él pone mano, no nos dice todos los días que somos dinosaurios. Debemos de... Porque el propio que estaba ahí fuera, él cree que es Milwaukee. Entrar. Milwaukee, yo te voy a decir ahorita más o menos qué viene siendo dentro de Estados Unidos. Muy bien. Mira, tenemos que... Sí, pero no cualquier campo. ¿Qué te voy a decir ahorita? Hemos decidido montarnos en el tren, como tú introducías, de La Vega, que fue quien inició con este proyecto, luego Santiago, Santo Domingo lo hizo. Y eso fue algo espectacular. Midiendo la distancia, como decía anteriormente, los recursos y ese tipo de cosas que requieren desarrollar algo como este, nosotros sí vamos a hacer una gala, un opening en cual, donde vamos a recibir a la persona que estará dedicada al evento, se le estará leyendo su semblanza, la semblanza, el trabajo que está realizando, entregando. ¿A quién se va a ir a ese público? Mira, hoy, casualmente, hay una reunión a las 3 y media de la tarde en el despacho de esta persona. Se hizo una publicación, no debo, hay que decirla. ¿Sí se publicó el público? Pero no con esa persona, porque esa primera persona, se utilizó este espacio para esa primera persona, pero entonces él se comunicó con el senador, presidente del comité, y le dijo que estará afuera en los Juegos Panamericanos, que también estará comenzando en los próximos días, que él estaría apoyando, pero que no podría venir. Entonces, como requiere este evento de la presencia, la presencia de esa persona, hoy, creo que ya podríamos tener definido a quién estaría la dedicatoria. No hemos montado en el tren de la gala, el opening, el reconocimiento a esa persona, pero ustedes saben que el baloncesto ha cambiado. No es solamente ir a jugar a ver los muchachos, el espectáculo, la presentación, que sea diferente, que por lo menos los muchachos... Cada equipo va a hablar ahí también. Claro. Miran el tiempo, que hay gente que habla más que yo. Hay un guión, y en el día de ayer, tu representante estuvo en la reunión, en Luis Miguel Lara. El licenciado Lara. Claro. Hay un guión en el cual Santana tendrá su participación, San Martín, Duarte y Máximo Gómez, tendrán su participación de presentar su equipo, sus refuerzos, el cuerpo técnico, pero entonces entra, se empodera lo que es el escenario. ¿Algo formal? ¿Que usted pueda degustar de un brindis? Habrá una picadera. ¿Que usted pueda hacer las fotos? ¿Y los equipos irán completos? ¿No habrá una alfombra roja para llegar temprano? Cada equipo, claro que sí. Ah, porque mira, te voy a decir algo, amigo Ariel. Es algo que... ¿Tú sabes quién está organizando eso? ¿Es tu pana Giguelo? Mi pana Giguelo. Claro, amigo mío, te estoy hablando así porque tú sepas que eso tiene calidad, porque Giguelo es un gran profesional. Sí es Miguel Paulino que está a cargo de eso. Él va a poner su alfombra, los gerentes que viene temprano, ¿no? Debe ser de verdadero, verdadero. Aquí no se ha hecho gala, aquí no se hace gala. Aquí se ha hecho una gala, claro, la gala de San Francisco se hizo por muchos años, ahora Minicucha hace otra. ¿Esos son galas? ¿Esos han sido las galas? ¿Por qué ven acá, Ariel? Porque esas son premiaciones, esas no son galas. Galas estas que se va a una alfombra donde se va a hablar, pero son premiaciones. Pues yo no sé entonces mucho de parándola. Esa es una gala. Y más si está Miguel Paulino a cargo de eso, es una gala. En baloncesto. Está bien. Entonces, Isaías, hay muchas cosas. A nivel técnico, Ariel, ¿qué presente el evento que se pueda presentar hoy? Que no te interrumpa con lo que se va a hacer el próximo lunes, que también tú tendrás tu oportunidad como director técnico. ¿Qué viene para la parte técnica para los equipos? Bueno, es algo innovador. Bueno, ya no innovador, en el sentido de que siempre se ha hecho con cinco equipos. Este año serán cuatro, donde estarán jugando ya varios equipos. No lo han hecho público, lo que son el caso de los refuerzos. Algo que yo me encuentro que debieran ya tener eso. No, no. Si tú me permites, para dentro de la excusa, que puede ser una excusa, dártela. Por ejemplo, Santana, no voy a hablar de los demás equipos. Yo no sé por qué los demás equipos no lo han publicado. Ahora, Santana no ha publicado sus refuerzos porque Santana tiene varias opciones, ninguna firmada, porque tenemos todavía, hasta ayer, que fue que el presidente de la asociación publicó en nuestro grupo de internet que el jugador seleccionado recientemente para cada equipo de la finca de los indios no va a estar disponible este año. O sea, si ese jugador no está, me cambia completamente el escenario. Sí. ¿O que yo tenía que esperar que ese jugador va o no va para poder traer refuerzos? Todo el mundo va a traer un centro. Pero, ¿qué tipo de centro y qué otro jugador? Lo que hay es algo que te decía. Ya en los conocimientos que tengo a nivel de baloncesto, ya a esta altura de juego, faltando apenas seis días de Viena, ya de los equipos, ya comprometados, ya con sus 15 jugadores. Practicado a todo el mundo. Ya a todo el mundo, ya para llegar el lunes, ya con un listado definido, porque quizás ya, no sé cómo tener yo de la presentación de los equipos. No sé si todo el mundo va a mencionar ya a Tamacaquín. No, no, hay un tiempo. Discúpeme, Tamacaquín es un buen jugador. No, Tamacaquín es la parte alta. Ah, bueno. El verdadero Tamacaquín. No, porque es mi hermano Tamacaquín. No, ese es Rona Arbeso. Ok, muy bien. Ese es Rona Arbeso. No, porque también no es en contra de los rieles en todo. No, no, ese es Rona y en mi hermano. Es deportivamente que uno va... Y es mi hermano. Pero ahí no, ahí se paran las rieles ya vivas. Es Rona Arbeso. Sí, pero él vive en la comunidad de los rieles, donde yo tengo muchos amigos y muchos enemigos. Pues bien, está todo ya plasmado, ya no habrá esa... De que los equipos ya tienen su listado oficial. Realmente hay un tiempo, hay un tiempo límite. Es unos dos minutos, los cuales tú tendrías que mencionar los jugadores primordiales. Unos diez jugadores, tus dos refuerzos, el cuerpo técnico. No podría decir la reserva, porque entonces estaría incumpliendo con el guión. Ya lo que se ha establecido. Y es una actividad... Se toca una musiquita en ese tipo de eventos. Hay una musiquita que se toca. Es una actividad en la cual debemos cumplir a cabalidad, porque realmente no podemos pasar de unos 50 a 45 minutos en la mesa. Háblame de la entrada, la boletería, el horario, los días que se van a jugar. Mira, lo de los días de juego los vamos a definir hoy. Tú sabes que hoy tenemos contigo el congresillo técnico. Esperábamos la presencia. Usted va a estar presente, ¿verdad?, como director técnico. No puede faltar. No, porque posiblemente él tenga una diligencia en la capital, el empresario. Entonces, Junior, mira, hoy definimos, tú sabes que el nuevo esquema de cuatro equipos cambian las cosas, entonces tendríamos que ponernos de acuerdo los diferentes delegados de los equipos, y ahí definir si jugamos domingo, jugamos viernes, o lunes, miércoles y viernes, como más convenga, y que analicemos el calendario. Como yo estuve fuera, Ariel, perdóname, como yo estuve fuera del país prácticamente 19, 20 días, no estuve en las reuniones, finalmente, el jugador de indios, que no va este año, ayer nos lo comunicaba en el grupo del presidente de la asociación, va el otro año. ¿Cómo va a ser el sistema? Hoy habrá una reunión donde se hará un pacto de los equipos, según tengo entendido por el presidente de la asociación. Porque tenemos un compromiso, creo que tú lo sepas, no es un compromiso de una palabra que digo, yo creo que es un compromiso por el respaldo que esta asociación, que este torneo ha recibido, de parte de indios por mucho tiempo, y yo creo que tenemos el compromiso moral de poner en cancha a ese jugador. Yo lo que creo, y voy a dar la opinión, como trabajo allá, a veces no me gusta hablar mucho, porque creen que es porque trabajo allá, pero también como equipo, a veces uno se ve un poquito más favorecido que otro, tenemos que tratar de hacer la lista de los jugadores que se vayan a escoger, o que ya se escogieron para el otro año, para que no ocurra que el año que viene aparezca un macaraz, como tú dices, alguien que no debe de estar. Porque, por ejemplo, yo creo que la información de indios le favorece mucho que todos sus jugadores jóvenes estén en ese listado, porque son los que posiblemente necesitamos proyectar. ¿Usted necesita proyectar a Gerardo Osuero? No. Gerardo Osuero ya es un jugador hecho. Eso. Pero necesitamos cumplir un compromiso que tenemos con indios. Es un punto a tratar hoy. Y hay que firmarlo. Es un punto a tratar hoy, decía el ingeniero, en el Congreso de Técnico, a partir de las 7 de la noche. Incluso Martín, ¿usted estará por ahí? Claro. Ok. Por supuesto. Háblame de la entrada de la boleta. Después de la práctica. El costo. Así es. Mira, la boleta general va a costar 100 pesos. La de arriba. Recibiendo sus cintillos. Ah, pues viene caribeña. Arriba, arriba. Sí, tú sabes que en esta ocasión no vamos a jugar en el pabellón. O sea, es una... Se limita. Ariel cobró 75 de barrial. No, no, no. 50 pesos. La subió a las finales, me dijeron. El mercado negro se apoderó. Ay, ay, ay. Bueno, 100 pesos, señores. No es mucho, pero a tomar en consideración de lo que se cobraba antes, creo que era 50. Sí. Esa es la general. Por eso creo que... Habrán una silla, VIP. ¿Cuánto costará esa silla? Y esa costará 200 pesos. Cuatro dólares. ¿Y los bonos? Los bonos solamente los estarán vendiendo los equipos. Los equipos. Ya en el día de hoy se lo vendrán. ¿Pero para qué lado? ¿Arriba o abajo? No, son a general. Los bonos son general. Muy bien. Ok. Y Ariel, son nueve partidos, ¿verdad? Nueve partidos. Y regular. Tres juegos cada equipo. Tres juegos cada equipo. Nadie va a quedar empate en la serie. Un 61 y una semilla. ¿Cómo antes? ¿Cómo antes? Sí, sí. ¿Algo más que quieran aportar ustedes, amigos, a nombre de Agua Rosa? Una salud hermosa, por supuesto, en el kilómetro 1, carretera San Francisco-Tenares. Una pregunta de Isaías, que hay que manejar esa parte. Que lo decía el presidente de la federación, que estaba ahí y se fue. ¿Habrá atracciones? ¿Habrá algo para los niños? ¿O juegos? ¿O artista? ¿Qué innovación tiene? Porque ese torneo, el presidente de la federación decía que en Santiago, y un día yo vi hasta un grupo cristiano cantando y era ese día en el torneo superior. Lo que debe cantar ahí son los cristianos. Como usted está en el mundo y como están los bachabolistas, es violento. No, no, porque sabe que hay gente que malinterpreta las cosas y que tendrá... ¿Qué lo puede malinterpretar si va a un grupo cristiano? Deben darle gracias a Dios porque vamos a llevar a un grupo cristiano. Que calme esa violencia que tiene la gente. Y entre esos tipos tengo esos pantalones por ahí abajo y esa gorra. Eso es lo que le gusta a la gente. A mí no me gusta. A mí tampoco. Ah, bueno. Mira, hay un punto de agenda que te dije ahorita. Y la mayoría cantan malísimo también. Que es el de evitar importancia. Son ricos todos. Tú sabes que teníamos un diagrama. ¿Cuál? Ese tipo de espectáculo, los comedores económicos. Pero entonces, a la participación solamente de cuatro equipos, hoy los equipos tendrán la oportunidad de decidir cuáles días jugar. Entonces, ya ahí sí podríamos afianzar y hacer pública qué estaríamos agendando para la próxima. ¿Se va a jugar el domingo temprano? Hoy. Eso ya lo decidiríamos hoy. Entonces, si se juega domingo, por ejemplo, una de las atracciones es tratar de incluir esos clubes minibasque, los medio tiempos, que pueda jugar Santa Ana con Máximo Gómez, por ejemplo. Y que el que esté ahí pueda también llevar a sus hijos, pueda verlos, pueda estar toda la familia. Lo de la comida los domingos, eso también, si se juega domingo, si se determina como el cambio de horario, podría ser también fenomenal y una atracción para que toda la familia pueda, desde tempranas horas de la mañana, estar involucrada en el evento. Pero ya, como te decía Ariel, hoy es que se decide todo eso. Agradecerte, Junior. Me corrige el presidente que las de arriba serán a 50 pesos. Más barata, bueno, ya se acordó ahí. Y las sillas serán a 150 pesos. Ah, gracias Héctor por la corrección de los precios. Ahí está asequible, ahí está asequible. No, estaba asequible 100 pesos, pero tomando en consideración, ahora tenemos que pensar en algo, ya nos vamos. Un minuto. Sí, porque también tenemos que ser justos. 50 pesos podemos ir a hacer regular, pero creo que podemos llevar eso a 100 pesos, a 75 pesos en una próxima etapa. Porque realmente el torneo, la San Martín solamente tiene capacidad para unas 1.200 personas y no es lo mismo que el Mario Ortega. Y habrá limitaciones, tú sabes que... Vamos a tener, los clubes tienen una cantidad de boletas, la gente, los psicólogos que siempre van con jugadoras, no hay de cosas. El comité, las comisiones. Exacto. Se limita, se limita. O sea, que vamos a tener pendiente eso, que puede llevarse a 100 pesos en algún momento, pero creo que el esfuerzo que se está haciendo de parte del comité organizador, de la asociación, de nosotros, es que el público vaya. No hacemos nada si ponemos una boleta a 50 pesos y el público no va. Exactamente. Nosotros como club tenemos que buscar la manera de que nuestra barriada vaya, si tenemos que buscar una guagua, si tenemos que resolver el problema, que vayan a ver el juego, apoyar nuestro equipo. Realmente todos estamos un poquito tarde, Santana está un poquito tarde en algunas cosas, pero nos vamos a poner a tono y ya está nuestro uniforme enviado a hacer, ahora mismo está hablando de eso. Todo lo que se necesite, cada club tiene que poner de su parte. Creo que la asociación está haciendo lo suyo. Así es, ya para nadie un secreto, el lunes a partir de las 7 y 30, la gala del torneo superior con el esfuerzo de San Francisco. Ariel, ¿cuál es tu favorito? A mí. El torneo. Los cuatro, el cambio de San Vicente, la ausencia de San Vicente, le da nivel ahí, nadie sabe quién gana. Ah, porque San Vicente era que no tenía nivel. No. Digo yo. Ellos ya tenían nivel, ¿cómo que no? Ellos quedaron en 20 años, 30 años. ¿Qué nivel te va a tener? En la pelota tienen 60 y 70. Ganaron. ¿Quién ganó? La de 3 ya ganó. Este es el año web y no va a San Vicente. Y este es el año web. Adaptados a tus necesidades. ¿Quién tiene? El ápico. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene?